¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la cuenta de Asia y os traigo la nueva tienda y el nuevo abismo, ¿vale? Que han sacado, ya sabéis que en Asia sale todo primero, esto saldrá dentro de unas horitas en España y Latinoamérica Y tenemos sorpresón de tienda, chavales, un Benet precioso, seguramente voy a ahorrar para sacarlo yo, ¿eh? Eh, recomendación aquí, si os falta alguna constelación de Benet, chavales, compradla, ¿vale? A no ser que os falte el C6 y no lo queráis por nada Si no tenéis a Benet o os faltan constelaciones, chavales, o sea, Benet es la mejor inversión que vais a hacer en vuestra fucking life Luego, Lisa, a ver, Lisa es un personaje que si ya tenéis todos los personajes con full subidos y tal Si la queréis sacar por tenerla, porque es un personaje difícil de conseguir constelaciones Aunque yo, sorprendentemente, la tengo full constelaciones desde hace mucho, pero es un personaje que solo sale en el banner general Por lo cual, tenedlo en cuenta, pero yo no la sacaría, ¿vale? Evidentemente Porque como personaje, pues no me parece grandiosa cosa Luego, las espadas de peñasco, chavales, muy buena oportunidad Si queréis pillar algún arma que necesitéis o lo que sea Estas armas de peñasco oscuro son, por lo general, bastante buenas para casi todos los personajes, ¿vale? Eh, y bueno, Benet, como os digo, para mí es un personaje 6 estrellas En esta cuenta, ¿cómo lo llevo? A ver, le vamos a pillar en esta cuenta Seguramente le pillaremos algo, ¿no? Talentos Eh, no, constelaciones, aquí ¿Cómo lo llevamos al Benito? ¿Lo llevamos? Buah, le vamos a sacar la 3, pero de locos La 5 sería épica Pero bueno, cuanto antes pillemos la 3 y la 4, pues antes vendrá la 5, ¿vale? Por lo cual, yo en cuanto pueda, seguramente lo voy a pillar ¿Por qué, chicos? Porque, a ver, esto que te da ¿Qué te cuesta esto? 4 tiradas y pico, eh, un Benet Pues prefiero un Benet que 4 tiradas y pico grises, eh, de estas de caca, ¿vale? Entonces, lo que sí voy a hacer, chicos, voy a tirar las azulitas, ¿eh? Voy a tirar las azulitas que me han dado aquí, a ver si sale algo Y bueno, pues, puede salir perfectamente A ver si me sale un Benet, ¿no? Si me saliese un Benet estaría de lujo Y ahora os enseño un poquito el abismo Que, eh, yo creo que no ha cambiado prácticamente nada Ojito, muchísimas gracias por esa sub Alexander, let's go Y me quedan 2 de Satan más Por favor, dame algo, tío No me da nada, no me da nada Ni un, ni una morada, chavales, de verdad Esto es real ¿Cuánto hace? Vale, es que me acaba de salir una morada Pues nada, 5 tiraditas para nada Eh, os voy a enseñar el abismo Aunque creo que prácticamente el abismo está igual Eh, no me acuerdo ahora mismo exactamente Porque, de hecho, es que estas semanas está súper liado Y de lo que menos información tengo es del último abismo Aunque, evidentemente, me lo pasé entero Pero, eh, es igual, ¿vale? Por lo que hemos visto es exactamente igual que la anterior Y el buffo del abismo, pues es este Que o es bastante parecido o igual que la anterior también, ¿vale? Creo que igual no es Pero es parecido Básicamente, cuando acumulas energía elemental Cuando está al 100% la energía elemental Cada segundo recibe una acumulación de, eh, alabanza Hasta un máximo de 10 acumulaciones Cuando el personaje utiliza su habilidad definitiva Se resetean todas las acumulaciones El daño del personaje aumenta en 10 segundos En un 5% cada acumulación Bueno, es una locura Tendría que leerme esto 5 veces para entenderlo, ¿vale? Pero ahí lo tenéis Leerlo y leerlo 5 veces Y os enteraréis, ¿vale? Porque vaya tela Creo que es nuevo Pero es parecido al anterior O es igual que el anterior Y no me acuerdo, ¿vale? Pero más o menos Era una cosa así rara también Que funcionaba por energía y acumulaciones Pero creo que es diferente, ¿vale? Así que bueno, chicos Esto es lo que hay Tenemos nueva tienda con Bennett Que me parece bastante nice He subido esta mañana un vídeo Hace unas horas Hablando sobre los nuevos banners Que van a salir Que tirar por uno o por otro Que opino yo de cada banner Y de cada personaje Y de cada arma del banner Por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Y aquí tenéis este vídeo Pues enseñando un poquito La nueva tienda Que tendréis dentro de unas poquitas horas En vuestras cuentas, ¿vale? Así que nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Reventad el like Suscribíos si no lo estáis Y voy a pasarme el abismo en directo Por si os queréis pasar, chicos Un saludito Chaito Adiós